¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo primero que encontré fue esta, que es una blitz doll. ¡Vean qué bonito! Tenía muchísimo tiempo que no encontraba una blitz. Y bueno, pues encontré esta. Así que bueno, pues me la traje. Y bueno, ya tiene su cabello rubio, tiene sus ojos en verde. ¡Está súper bonita! Y esta es de las muñequitas que son como parte de los sets. O sea, sacaron durante los sets. Pues sacaron los sets de Little Liz Pet Shop. Entonces bueno, es de Hasbro. Y pues está bien bonita. Y sí, es esta una blitz. Y les digo, tenía mucho que no encontraba una. Entonces bueno, pues me traje esa. Y encontré también... Ya se cayó. A ver, vamos a sentarla. Ahí está. Y encontré también a Timon. Especialmente no encontré a Pumba. Pero bueno, Timon está muy padre y es este. Y pues está muy bonito. Bueno, eso es Timon de Timon en Pumba. Del Rey León. Me parece muy padre ese. Y encontré este que viene siendo Littlefoot. Y este camina. Vean. Bueno. No me hagas quedar mal. Porque sí caminaba. Este creo que es por la manera en que está hecha esta mesa que no quiere. Ahí va. Bueno, más o menos. Este, pero sí. Lo puse en el piso y sí caminaba. Nada más que como que en esta cosa no quiere. No sé por qué. Pero sí, es este. Es un Littlefoot. Y pues está bien bonito. Es un dinosaurio de la película de... De... The Lands Before Time. La cual me encanta. Y encontré a... La doctora juguete. Stuck McStuffin. Y está muy, muy padre. Bueno, pues es esta. Y esta la compré porque quiero hacer a lo mejor un shadow box. O una habitación para ella. Me pareció padrísimo. Este... No sé. Creo que está muy padre. Porque tengo unas calcomonías que me pueden servir. Y estaba pensando así como que. Ah, tengo esto que a lo mejor me sirve. Tengo esto que a lo mejor me sirve. Y... Me da traje. Entonces, bueno. Pues es ella. La Dark McStuffin. Y además encontré a sus amigos personajes. Vean. Encontré este. No recuerdo los nombres de ellos. Si ustedes saben los nombres. Déjenme saber en los comentarios. Porque la verdad. No quiero ponerme a buscar ahorita. No tengo mucho tiempo. Pero sí. Encontré este que viene siendo el dragón. A su amigo. Y encontré también esta. Que viene siendo la enfermera hipopótamo. No sé cómo se llaman en realidad en el programa. Pero sé que también es amiga. Entonces dije yo. Estos me sirven para hacer una habitación. O algo con ellos. Y encontré también este. Vean. Encontré el snowman amigo de ella también. Así que bueno. Pues también me lo traje. Así que sí. Encontré los cuatro personajes de Dark McStuffin. De la Doctora Juguetes. Y me parecieron súper lindos. Así que bueno. Pues son esos. Y encontré este. Encontré un troll chiquitito. Súper bonito. De hecho este cuando lo vi. Dijo la señora. Ay. Lo agarró la señora. Está así como que con mi montoncito. Le digo. Eso. Me voy a checar cuánto cuesta. ¿Cuánto va a ser? Y ya la señora así como que dice. Ay. Te me vas a ir. Pequeñil. Que no sé qué. Y así como que. Ok. Te voy a ser muy héroe ¿no? Pero sí. La señora como que le encantaba este. Y dijo. Por fin. Alguien te va a llevar. Y así como que sí. Está bien bonito. Entonces bueno. Pues. Este troll. Es un damn troll chiquitito. Me encantan esos trolls así. Este. Con esas caritas. Me parecen súper lindos. Y bueno. Encontré también. Este. Que tenía muchas ganas. De un personaje. De Cocomelón. Y encontré este. Nada más que tiene sus pies dañados. Voy a ver si se los puedo arreglar con agua caliente. Sumergiéndolos en agua caliente. A ver si se lo arreglo un poquito. Y luego ya se los pintaré. Pero sí. Vean. Sus patitas están así como dañadas. Pero. Creo que esto tiene solución. Entonces bueno. Pues aún así me lo traje. Y pues está bien bonito. Vean el Cocomelón. Y trae su camisa así de tiburón. Está. Está bonito. Y les digo. Tenía muchas ganas de uno de esos. Entonces este. No sé. A lo mejor hago. Alguna habitación. O alguna historia. Con Cocomelón. Y encontré este. Que si recordarán. Tengo este. Ya varios de estos. Esto viene siendo como los. Fisher Price Little People de 1974. Y tengo varios diferentes. Y este en particular no lo tenía. Entonces bueno. Pues qué padre que lo haya encontrado. Así que ya tengo otro más para mi colección. Y también me traje esta cosa aquí. Este. Creo que es el Robin. Pero este sinceramente no lo iba a agarrar. Creo que se viene entre mis. Porque ya llegué a la casa. Llegué a la casa. Y cuando saqué todo. Salió este. Creo que este se vino por error. Pero bueno. Se lo daré a mi. Al. A mi personaje. A mi personaje de. De Barbie. El Junior. Creo que estaría padre para él. Entonces bueno. Pues. O para Tommy. No sé. Pero sí. Este salió ahí cuando saqué las cosas. Y así como que. Ese ya ni lo pensaba comprar. Pero bueno. Y encontré también unos personajes. Que son de Plaza Sésamo. Y el primero es este. Me parece que este se llama Snuffleupagus. Y está bien padre. Vean esto. So sí. Encontré este personaje. Que es bastante difícil de encontrar. Entonces bueno. Pues me dio mucho gusto haberlo encontrado. Y no le veo ni siquiera la fecha. Sé que es antiguo. Pero es de Aplaz. Dice aquí. Aplaz. Pero no le alcanzo a ver el año. Pero no sé. Está muy padre. Me pareció padrísimo haberlo encontrado. Vamos a mover este por acá. Voy a ponerlos acomodando. Ok. Y encontré también este. Que viene siendo el Cookie Monster. Me parece muy padre el Cookie Monster. Es este. Vamos a ver. Y igual. No veo de cuando. Nada más dice Muppets. Este dice Tarotoy. Pero no dice tampoco el año. O al menos no se lo veo. Pero sí. Es este. Es también un personaje de Plaza Sésamo. Y encontré estos dos. Que se los muestro juntos. Porque estos vienen siendo. Creo que en español se llaman. Enrique y Ernesto. No sé. Sobra. En inglés es Bert and Ernie. Este es Bert y este es Ernie. O sea. En español no sé muy bien cómo se llaman. Creo que es Enrique y Ernesto. O en. Enrique. Sí. Creo. Enrique y Ernesto. La verdad no sé. En inglés es Bert and Ernie. Así que bueno. Pues los encontré. Y me parecieron padres. Así que bueno. Pues me traje estos. Para. Para la colección esa. Y por fin. El último. Es este. Y viene siendo. El Grover. Y me parece. Padrísimo. O el. Seacrover. Como. Del farm. Este está padrísimo. Vean eso. Y trae su. Su. Este. Su. Rake. Y trae sus overoles. Trae su gorro. No sé. Este me pareció muy padre. Entonces sí. Encontré varios personajes. De Plaza Sésamo. Y me pareció muy padre. Porque. Casi de Plaza Sésamo. Casi nunca encuentro nada. O sea. Sí he encontrado. Pero. Así. Como que. Todos juntos. Casi nunca encuentro. Entonces. Pues me pareció padre. Haber encontrado estos. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Les mando muchas gracias. Muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y déjenme saber. Cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.